Hola a todos, mi nombre es Daniel Marquina Herrera y estoy feliz con el regreso de Wolverine en Deadpool 3. Mi nombre es Gonzalo Miguel Torres del Pino y hace mes y medio que no me corto las uñas de los pies, están recontra largas. Hola, soy Augusto Papapa Robles y creo que el próximo goleador del Mundial va a ser Oliver Giroux. Uno se hace imbécil, tiene que ser cosa de verdad. Bueno, aquí estamos acá, en los malditos podcas, chorizos y robertos. Mmm, congresistas. Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcas. Y así arranca, todavía seguimos aquí en vivo, la gente pide que sigamos más en vivo, pero pronto, pronto lo haremos. Pronto, pronto, no nos faltan más cámaras. 917, 9, es verdad, 917, 6, acá están, 917, 6, 3, 7, 5, 16, ambos números, ya tenemos el mismo número para Yape, el mismo número para Plin. Agradecemos a la gente que nos ha enviado su su plinazo. ¿Qué tal plinazo? Gracias a todos los plineros. Claro que sí, ya tenemos ahí una buena cantidad de billetes, ya tenemos cerca de 53 mil soles. Gracias a los que pusieron 10 céntimos. No, de verdad, les agradecemos de corazón la joven sensación. Así es. Y allá salen también, mira, pin, ese yape, pin, ese plin, los QR. Espectacular, ya, a colaborar, a colaborar. Gracias también, gracias también a todos los que hemos pasado ya los mil suscriptores en YouTube, muchas gracias a todos y dale, suscríbete y toca la campanita también, sigue haciéndolo, te agradecemos un montón. Síguenos en Instagram, los malditos podcast, en TikTok, en TikTok hay unas cosas buenas, se viene, se viene. Atención, ¿quieres ver a Gonzalo Torres del episodio pasado que dice que no puede bailar el Meneíto? Bueno, vas a ver si lo cumple en TikTok o no. Se viene el Meneíto Torres, se viene el Meneíto Torres. Así es. Y vámonos, un dato importante, en el anterior Mundial, en el Mundial de Rusia, jugó el favorito de Papoppa, Olivier Giroud. Así es. Y no metió ni un solo gol. Exactamente. Hizo la gran Flavio Maestri pivotear. Muy bien, y así, entre esos estafadores, chorizos y Robertos, arranca. Estafador del gol. Arranca. Los malditos podcast. El tema de hoy es dedicado a todos los rateros, chorizos, uñas largas, dedos crespos. Bueno, y además esto justo va a salir antes del voto esta semana, el domingo. El domingo es el voto popular. Por supuesto. Alcaldes, gobernadores, regionales, etcétera. Que de todos los candidatos, la gran mayoría tiene propuestas alucinantes contra la seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Todas mentiras, pero son propuestas al final, ¿no? O sea, que la municipalidad va a atrapar a 25.000 ladrones. La municipalidad no va a atrapar a nadie. La municipalidad no atrapa a nadie. No atrapa a nadie. El batallón de Robocops. Claro. No, este... Yo solamente pido... Hay uno que ha propuesto cerca de 1.500 cámaras. Bueno, yo solo... Está bien lo de las 1.500 cámaras, está bien. Pero que funcionen, ¿no? Claro, que no se la pelen. Claro, que funcionen, ¿no? Porque pidan... He puesto cámaras, pero... Yo nunca dije que iban a funcionar. He puesto nomás. Sin pila. Hace puesto sin pila. Eso le compete al otro distrito limítrofe. Correcto. Y bueno, la cuestión es que tenemos un problema, esa es la verdad, de inseguridad. Totalmente. Porque la crisis... A más crisis, más choros. Por supuesto. A más parte, la crisis te ha ajustado a ti, que estás con tu pequeño emprendimiento, no va a ajustar al choro. El choro tiene que salir más a robar. Además, gran... Este... Los que pagan patos son la mayoría... La gente pobre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en... Pero roban en todas partes, ¿ah? Por supuesto. O sea, no hay distrito que diga, en mi distrito no roban. No. O sea, no roban en todas partes. No hay patín o patina que diga que en mi distrito no roban, bro. O sea, zonas peligrosas hay igual en Surco, en Miraflores, como en San Juan de Lurie, Washington, o en Vía El Salvador. De todas maneras. O sea, zonas peligrosas hay en cualquier parte. Sí, sí, sí. Pero igualito a intensidad, pues, ¿no? Intensidad, sí puede haber. Sí, hay otra cosa. O mayoría, ¿no? A ver, nos ha pasado una información ahorita al señor Augusto, Enrique Robles Mesa, que la vamos a detallar más adelante. Para después. Pero, ¿por qué nace este podcast? Le hemos dedicado varios podcasts a Gonzalo Torres y ya era hora que me dediquen uno a mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos, Marquina. En la puerta de CRP, el lugar donde algún día trabajamos los tres juntos, ahora sigo trabajando yo solo. Al costado del Parque Fátima. Al costado del Parque Fátima, mi esposa, la china, salió a tirar puchungo y vino un amigo del ajeno y le arranchó el teléfono y se fue corriendo. No, ¿cuándo ha sido esto? ¿Cuándo ha sido? ¿Hace un par semanas, un mes? Sí, el viernes pasado creo que ha sido. El viernes pasado. ¿Y eso ha sido en la puerta? En la puerta, en la puerta. Lo que pasa es que después también los vigilantes, tú dices, ¿dónde están los vigilantes? Y aparece, no, que el vigilante trabaja de seis a seis y ya está seis y quince afuera. Entonces, al final, normalmente uno es responsable de sus distracciones. Sí, eso también es cierto, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Como dicen mis hermanos colombianos, no hay que dar papaya, que en buen español significa no le digas al chorope que tienes un telefonazo, un relojazo, o te has comprado las últimas tabas, su último modelo. No le des oportunidad. Claro. O sea, esa es la verdad también. Te compras una taba de cuatro mil dólares y quieres latear por el callao. ¿Por qué haces esa vaina? No, 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 hay que... Anda descalzo. Hay que... Tú hay zapatillas que ni a cañones te las pones, pues no, para ir a la chamba, me imagino. No sé si se conozcan, pero evito, pues, ¿no? Evito, evito. Evito, evito. Evito, evito. Porque si no te quedas con las uñas largas afuera. Me quedo con las uñas Wolverine. No, esa es la verdad, pero uno se queda también con una sensación horrible después de ser asaltado, esa es la verdad, y comienza tu mirada pesimista en la vida en general, hasta que se te pasa. Claro, claro, llega tu espacio de desconfianza, en donde ya empiezas a desconfiar de todo, hasta alguien que amablemente te dice, oye, señora, le ayudo a limpiar el calor. ¡Sal, aléjate! ¡Fuera acá! ¡Sal de acá! Mira, papopa nos ha pasado, primera vez que lo veo haciendo su chamba, una estadística, ¿esto que corresponde a Perú o corresponde a Lima? Este, Lima-Limonta. Áreas urbanas en Perú. A ver. Ni siquiera ha leído. O sea, no hizo su chamba. Sí, este, a febrero del 2022, crímenes con mayor tasa de víctimas en áreas urbanas de Perú. Robo de dinero, cartera celular, ese es el que lleva más, este, el que va ganando. Arrancha cosas. Sí, este, segundo, estafa, las estafas también. Sí, como cancha. Tercero, intento de robo de dinero, cartera celular, o sea, ya es con eso estamos sumando el hecho consumado y también el intento. El cuarto, ojo con esto, maltrato y ofensa sexual, amenazas e intimidaciones, robo de vehículos, intento de robo de vehículos, robo de negocio, secuestro, extorsión, etcétera. Bien, bien, Federico, pero ya sabemos que los robos están a la orden del día. Sí, es la modalidad más frecuente, es la modalidad más frecuente, el, 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 te arrancho las cosas o por último te asalto, ¿no? Que es cuando viene alguien, te saca su pestola y te dice, dame todo lo que tienes y luego se va. Acá dice, mira, se une Inei, el 18,6% de los peruanos mayores de 15 años ha sido víctima de algún acto delitivo. Yo creo que eso debería ser más, me parece, no sé, no, hay gente que de repente no ha denunciado por... Pero es 18,5% de todo el Perú, es un huevo. Es un huevo, es verdad, es un huevo. Es un huevo. Pero, a ver, hablemos, nosotros hemos sido víctimas de robo alguna vez, yo puedo... ¿Pasado o reciente? No tan reciente, pero sí, puedo decir que en mi vida sí me ha robado. Sí, claro que sí. Una vez me robaron con... Porque los choros, ¿qué tal olfato maldito tienen? Me robaron con pistola, yo dentro de una bodega y había cobrado mi quincena. ¡Pala, qué piña! O sea, si... Y hoy a esa bodega voy todos los días, iba todos los días, bueno. ¿A qué sacado? Iba todos los días y justo acababa de retirar plata y la tenía en el bolsillo. Justo entran y me apuntan. Es una de las sensaciones más feas que hay en la vida. No, a ti. No, a todos ahí en el... O sea, era un... O sea, que contigo se ganó. Era una bodeguita, ya, y entraron como dos patines. Uno al toque, que yo estaba justo en la caja para pagar. Otro se la agarró con la cajera y le sacó toda la plata, me sacó la plata a mí. Y otro despistado que estaba por ahí en las góndolas comprando. Y se llevó mi quincena, maldita sea. Maldita sea. A mí me ha tocado vivir en un balde. No, 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 no. Un balde. Y eso que cometí una torpeza en realidad. ¿Forcejeaste? No, no, no. Mientras estaba el pata como apuntando ahí, agarré mi plata y alguna parte la metí en los bowes. Me la metí en los bowes. Y se dio cuenta. El pata se dio cuenta. Me metió en la mano en los bowes y se llevó. Además me se llevó a vivir. Y no me han revisado el zapato. Se ganó, se ganó con... Se ganó. Se ganó con un huevón. Te robó y te tocó los huevos. Ya está, pero al menos te metió una buena rascada. Así es. A mí me tocó vivir un momento feo. Llegué a mi casa y había un hueco en la chapa y se habían robado casi... Yo vivía en un pequeño departamento en San Borja. Habían entrado y se habían robado absolutamente todo. Conocido como el armario. Conocido como el armario. Porque era chiquitito. Parecía más un cuarto de universitario, un cuarto de hotel. Claro, un cuarto. Pero era estilo departamentito. Me gustaba mucho. Y se llevaron todo. Todo coche de su madre. Utilizaron la sábana para hacer la popular Papá Noel. O sea, agarraron la ropa, la pusieron encima de la sábana y se llevaron la ropa también. Pero ese es el sitio que yo he conocido en San Borja, ese? No, no, no. Porque ese fue otra. No, si llegaste a conocer, vivía en una casa que se llamaba Hals. Sí, yo conozco, claro, claro, que conocí. Y ahí fue que te chorifatearon. Se llevaron mi televisor. El televisor Potón. El televisor Potón. El Play 2. El Play 2. Muñequitos. Se llevaron zapatillas. Este programa no es apto para muñequitos. Se llevaron ropa. Es más, al día siguiente me acuerdo que fue a la radio y el primero que me vaciló fue en esa época el que era nuestro jefe. ¿Qué pasó, Daniel? No, me dice, Daniel, primera vez que te veo tan fashion. Y era que lo único que me dejaron era un polo que decía Castrol. Y un buzo que era el popular buzo que tenía sus manchas de leche. El buzo pijama. De leche, dice. Pero escúchame, ¿no? De li, de li. ¿No te han asaltado? ¿Te han asaltado alguna vez? He estado cerca. Yo estoy en el rubro de los intentos. Una vez saliendo de la radio. Ah, esa sí me ha pasado. Varias veces. Saliendo de la radio me abrazó un pata y me dijo, ¿cómo estás, mi hermano? Hace tiempo que no te veo y después me abrazó otro justo llegando a Guaylas y me dijo, oye, pucha, préstame, préstame un sol, pues. Y me estaban llevando hacia un lado. Y no sé, la verdad me encantaría decir que yo astutamente, no sé, pasó por mi cabeza, vi un carro, más o menos medio lento y me subí en movimiento. Me zafé los dos y me subí a la combi. Y de ahí me quedaron mirando nomás y yo me fui. Está bien, está bien. Y el de la combi. ¿Reaccionaste? Sí, no sé, la combi se iba a Chosica, creo, no sé. Pero ya, igual, yo me subí y ya dije. Oye, ese era mis amigos. ¿Y el de la combi qué? No, me subí y él dije. Sácame, sácame acá. Puedo bajar porque en realidad viste que me he subido. No, dame una china al menos. La quinta. O sea, el de la combi también te asaltó. El de la combi me asaltó. ¿Qué tal, coche? Una china. Y ahí he tenido de chivolo la bicicleta. La acleta. No, la típica estafa. Ya me acuerdo, la típica estafa. Vamos a probarlos. No, vino un pata con sus carnés de cantolado. Sí. Vamos a probarlos para el cantolado. Muchachos, ustedes, los he visto jugar fulbito aquí en la esquina. ¿Y qué hacen jugando fulbito en la esquina? Y nos dijo, mi nombre es, no sé, Samuel Contreras. Y nos sacó dos, un carné de la federación y un carné del cantolado. Y yo descubrí cuquín. Y me dice, escúchenme, talento tienen de sobra, pero lo que no sé si tienen es físico. No, háganme un favor, necesito cronómetro. ¿Sacó un cronómetro? Necesito cronómetro. ¿Cuánto hacen una vuelta a la manzana? No, pero estamos en bicicleta. Dejen la bicicleta acá y yo se las cuido. Y nos dimos una vuelta a la manzana y todavía metiéndole ganas. Y nos dimos una vuelta y estaba ahí el pata. Y nos dijo, bien, 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 vamos, métele, 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 métele. ¿Eran cuántas? Dos vueltas. Dos vueltas. La segunda vuelta ya no estaba el pata. Muy inteligente, muy inteligente. Yo te hubiera dicho lo mismo, porque ustedes tenían cara de baboso. Pero no, hubiera hecho lo mismo, porque primero, la primera vuelta es, ah, confianza. Y además, la segunda vuelta ya los cansa más. Si vas a... Ya no corres igual. Ya no corres igual, pues. Esa es la cuestión, pues. Mosca. 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 Ahora, es un modo super Andy que, de repente, no era la misma banda que hacía eso, pero con el mismo Floro fueron a mi barrio, pero era para los juveniles de la U. Y el mismo Floro, con las bicicletas, pero este fue ya quien corre más y de vuelta. Pero... Y el mismo Floro, y se llevaron las bicicletas. Eh, la cuestión es, este, a mí también me ha pasado una brava también, me pasó, también me acuerdo de acordar, con el equipo de grabación de La Vuelta de la Esquina, al comienzo... ¡Uf, picante! Nos metimos... Gonzaleto, agárreme el cohete. Nos metimos a Loreto, ¿ya? También te metiste a la Cueva del Lobo. A la Cueva del Lobo, en el rico Yauca, y las calles de piedra, vacías, borrachos, por ahí, en esquina, solito. Pacteleros como cancha. ¡Uf, tremendo! Y en eso vienen, ¡vrum! Cuatro, cinco chibolos, ¿eh? De quince años, ¿verdad? Con fierro. ¡Ya, cuantos, mamá, mamá! ¡Ya, pim, 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 pim. Se llevaron todos los equipos. Todos los equipos, billeteras, todo, todo, todo. Pucha, de regreso, todo el mundo con la cara, la cara larga y sin hablar. Claro. Y sin hablar. Mirando a quién fue el de la idea, ¿no? Y si hacemos una vuelta en la esquina, quién fue el de la idea. Maldita. Pero el que no ha hablado hasta ahora es Papopa, si es que ha tenido alguna de estas, este... Encuentro con el chorizo. Encuentro con el chorizo. ¿Pero quieres saberlo? Sí, sí, sí. ¿Quieres saberlo? Escucha primero aquí a Harry Potter. ¡Bien ahí! Te ganaste con algo en video también. Ah, también. Los mejores accesorios de Harry Potter, y además lo vende mismo Harry Potter, ¿ah? Los encuentras solamente en donde, Marquina. En Seeker. Puedes encontrar varitas, bufandas, collares, tazas mágicas. ¿Cómo es esa vaina de tazas mágicas? Le echas agua y sale un café. Calidad y puntualidad en las entregas a nivel nacional, señoras y señores. Búscanos como Seeker Perú. ¿Cómo se escribe Seeker? Seeker es S-E-E-K-E-R. Perú, figuras de acción y accesorios. Así es. No solamente de acción, de colección, más bien también. Claro. Hay Facebook, Instagram, TikTok. También tiene TikTok. A que aparezca acá, pues, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y ya está. Tienes una mermelada de Seeker. Gracias, Seeker, por ser el gran patrocinador de Los Malditos Podcast. Así es. Muchas gracias también a Joao Puente por su ayuda invalorable para esa transmisión. Gracias. Hablando de rateros, este señor. Este señor. Cuidado, cuidado. Cuidado porque esas chalinas ya están picadas. Encima. Ya están, tienen, ¿cómo se llama? Apolía. Están apolilladas. Ha tenido losadía de dejar en nuestro grupo de WhatsApp que quiere picar de nuestro yap y nuestro plin. No, mentira. Es mentira. No, la verdad que Joao Puente, espectacular, y verdad, cómprenle, cómprenle su cosita. Sí, sí, sí. Cómpenle su cosita. Ayúdenlo, ayúdenlo. Está yéndose a la bancarrota por nosotros. Sí, le agradecemos un montón. Cuando estés mal, 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 vas a ver que no te vamos a llamar. Pero ahí está. Buena, Potter. Nos quedamos. Papopa, ¿ha tenido un encuentro con algún excluido de la ley? Sí, a mí me hicieron la del amigo, pues la del amigo de la pichanga. El amigo de la pichanga. El amigo de la pichanga. Lo que pasa es que estaba lateando en el óvalo de Vigreta y estaba con plata con la intención de comprarme algunas camisitas y estaba chequeando y de repente, la típica, pues me pusieron, igual que a Daniel, me ponen el brazo en el hombro. Entonces yo volteo y me saluda el pata y te lo juro que era igualito que un huevón con el que yo pichangueaba por mi jato. Hasta ahora me acuerdo su chapa, el Rasca. Puta, era igualito al Rasca. Y yo pensé que era el Rasca. Le digo, oye, compadre, ¿cómo estás? La puta madre. O sea, que el choro se ha asombrado. Claro, puta. El choro se sorprendió. Claro, qué buen actor que soy, agradezco el choro, pues. Puta, huevón, sí, la puta madre, pichangueamos el domingo, pues, puta, era su gemelo, pejón. Y hasta que un momento, este, me comiste a hablar de, huevadas, sí, pues, que no sé qué, que yo te conozco a ti porque tú, tus primos, este, paran por tal lado en Lince. Y yo, puta, y ahí sí ya, puta, no, este, ya, puta, este no es la puta madre. Y en una de esas que, puta, ya siento la típica, una mano atrás, otro, otro par de manos atrás. El otro chasca. El otro, el otro, el rasca 2. El rasca 2. Y me dice, puta, no, ¿sabes qué, huevón? Ya perdiste, perdiste. Puta, huevón, cállate con algo de plata. Y lo que hay risa es que el huevón, puta, pudo haber sido más directo en decirme, puta, ¿sabes qué? Ya, cállate con la plata. Pero me metí un floro, huevón, que entre que me aburrió y me tenía ansioso. Puta, el típico floro de la pretón lo recuerdo ahorita. Puta, huevón. Este huevón del barrio, porque él era el líder, este huevón del barrio, puta madre, está mal de la pierna y estamos juntando plata para sus medicinas. Y yo estoy agarrando esta plata tuya como parte de pago por sus medicinas. Pero voy a necesitar otro pago más. Así que, porque yo sé que, yo sé dónde vives, concha tu madre. Yo sé que tú vives por ahí, por Lince, conozco a tus primos en Lince. Y te voy a buscar si no me das la plata para las medicinas. Esto es, en parte, pago por las medicinas. Puta, yo entré que estaba asustado, pero puta, está más aburrido el floro de las medicinas. Y yo, puta, yo sentía con la cabeza como, ya, ya, sí, sí, ya, ya, sí, sí, ya, ahí te dejó, déjame la dirección de la botica y yo compro las medicinas. Y me acuerdo que me agarra la cara y me dice, ya, te voy a dejar ir. ¿Sabes por qué, huevón? Porque te pareces a mi hermano, concha tu madre, me dijo. Y ya, vete, vete, vete. Y me arranqué, pues, huevón. En verdad, era un choro histriónico. El choro filósofo. Era filósofo, era histriónico. Puta, este... O sea, mucho floro. No, yo creo que es un choro. Mucho floro para robar, ¿no? Creo que tenía culpa el choro. No se quiere sentir ratero. Y también creo. Yo creo que no se quería sentir ratero. El cuento, esto lo hago porque sí. Tengo un primo lejano que estaba enfermo. Nunca le va a llegar la medicina, pero... Claro, y me acuerdo... El primo ya no tiene piernas, ¿eh? Claro, me acuerdo la primera parte donde el floro de la intimidación, me acuerdo me dijo, mira mis tabas. Y me acuerdo que tenía... Tenía unos vas. Zapatos vas. Zapatos vas. Mira mi short. Y tenía un short, yes. Mira mi polo. Y tenía, o sea, todo era de marca. Y me dice, ¿tú crees que a mí me alcanza para esta guada? Eso ahorita acabo de... Me lo acabo de un gringuito de mierda de Vallehermoso. Acá lo he cuadrado y me he dado todo. Encima te explicaba sus hechorías. Claro, explicaba de dónde había obtenido su... No, pero tú... Lo que pasa es que... Tú le has ido a pasar una tarjeta para entrevistarlo. El típico choro que quiere también asustarte. Claro, pero yo digo... Soy capaz de todo. Pero es más rápido. O sea, yo decía, puta ya, hueón. Más rápido te doy plata y ya... Sí, pero es largo, hueón. Tanto rollo, hueón. Choro aburrido. Claro, choro aburrido. Yo no vivo en lince, hueón. ¿Qué otro? ¿Qué otro disparador, hijito? Donde quiera que estés aburrido. Oye, más adelante tenemos una sorpresa. Atención, una sorpresa. Ha entrado un nuevo auspiciador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tenemos un regalo para ustedes. Así que sigan escuchando. Sí, sí, sí. Un regalo loco. Pero no hemos hablado de una también que sucede hasta... Y ha cobrado más auge con las redes y con las... Y con los smartphones. Con los smartphones. Las estafas. Las estafas son... O sea, tienes una... Cobra tu bono en tal lado. Sí, cobra tu yapanay. Sí, tu yapanay, anapay, chachapay. Cobra tu... O tienes una transferencia dudosa. Entra aquí, ¿no? Y las más idiotas. ATV te ha regalado un carro y una casa. Dale click a este link. Pero antes las estafas... Y le das click todavía. Antes las estafas eran... A mí me hicieron una estafa también. Pero antes de la... Eran telefónicas, pues, ¿no? Telefónicas, ¿no? También me han hecho una estafa. Por ejemplo, yo tenía que pagar una multa. Ya. Este... Y me fui al centro de Lima. Ahí, este... Al parque de la exposición. Estaba antes el Ministerio de Transportes. Y ahí, entonces... Yo me acerco. ¿Cómo es? Porque siempre... Cuando llegas no sabes cómo es la vaina. Siempre en lugares de trámites hay estafadores. Es un dato importante. ¿Cómo vas a hacer esta vaina? Entonces se acerca un patita y... Chihuahua. Siempre como chihuolos montes. Babosos. Como yo. Este... ¿Qué trámites? No, tengo que pagar esta multa que me han puesto. Ah, ya, ya, ya. A ver, este... Dame... Apunta acá tu... Yo te lo hago. Yo te lo hago. Eso es al toque. Al toque. Dame acá tu... Tu... Tu DNI. Apunta tu DNI. Tu nombre. Toda esta... Esta vaina. Y este... Y... Y... Yo al toque. Eso lo hago al toque. Para que no hagas la cola. Para que no hagas la cola. Más bien pásame 50 por el trámite. Y después ya yo te digo qué cosa es lo que hay que pagar. Entonces, vaya, yo lo veo al pata entrar al ministerio. Lo veo entrar ahí. Lo veo hacer la cola. Tú espérame acá. Como a una cuadra. Mientras me ves. Pero era cruzando la... Pasaron micros, micros. Y de pronto ya no lo veo al pata. Ya no lo veo al pata. Era de ahora. Una hora. Oye, te vas a estar loco. Era la sombra. Me acerco y decía... Oye, voy a buscar. ¿Cómo es la... No, esto aquí hace la cola. Aquí hace... Ya me la hizo. Ya te metió la rata. Tuve que irme a mi... A mi jato. A llorar. A llorar nomás. A sacar más plata. Ay, ay, ay. Esas estafas... Ahora hay un huevo. Un huevo, un huevo. Esas estafas... Es, digamos, una estafa analógica, digamos. Ahora hay estafas... Sí, ahora hay estafas digitales. Digitales, mira. Estafas digitales. Me acuerdo que cuando... Por teléfono también se le hicieron a mi abuelita, que en paz descanse. Que llamaban. Y jugaban con... ¡Aló! ¡Mamita! Entonces tu abuelita... ¿Hijito? Ya. Enganchó. Mamita, soy yo, Fernando. Escucha, mamita. ¿Sabes qué ha pasado? Me ha agarrado la policía, mamita. A mí. Te voy a pasar con el comandante. Y le pasaba el choro. Señora, ¿cómo está? Era Damián. Sí, bueno, señor. Sí, era el tipo Damián y el Toyo. Está la misma, la misma. Por eso ya no salen en radio. Ya, este... Y... Acá está el comandante que se soltaba... Mi abuelita fue al banco a sacar 500 soles y a depositarlo a otra cuenta. Y después, obviamente, se dio cuenta que era una estafa y la gente se empezó a reír. La abuelita, la viejita, se molestó. ¡Que se ríe, carajo! Yo soy capaz de todo por mis hijos. No, tranquilo, mamita. No, no. Están estafados. Pobre. Es que lo que más me llega al shopping... A mi papá también un día lo llamaron. Mi papá me dijo, te lo juro que era tu voz. Te lo juro que era tu voz. Es que la gente quiere creer. Quiere creer en una vaina que... Uy, sí, sí. No, es la voz de mi hijo. Y en verdad... Tú la comparas, por ejemplo. La atrapan, ¿no? ¿La comparas? A ver, ¿es mi voz? ¿Verdad, hijo? No, no era, ¿no? ¿Verdad, no? ¿Sabes cuál es buena que yo le enseñé a mi viejo? Digo, mira, escúchame. Cuando te llamen y te pregunten... Señor, ¿qué tal? Lo saluda el comandante de la... No sé, de la comisaría de Pueblo Libre. Su hijo ha caído preso. Hazle una pregunta sencilla. ¿Cuál de mis dos hijos? Y di cualquier nombre. ¿Por qué me dices si yo solo tengo un hijo? Ajo. Haz esa pregunta sencilla y te vas a dar cuenta que te están estafando. Claro. Y me dijo, oye, aprendí. Buena. Claro. Le he dicho, ¿quién eres? ¿Cuál de mis dos hijos, Raúlito o el Esteban? Claro, Rubén o Peter. Claro. No, Esteban. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, no tengo ni un hijo de Esteban. Chacumaren. Claro, y le cuelga. Ah, pero no decía aquí. ¿Cuál, Esteban? No. No, Esteban no es. No, Rubén y todo. Ah, sí, Rubén, sí. Y mi papá dice... No, el otro día me he quedado conversando con Choro como cinco minutos. Bueno, ¿y qué pasó? Y me decía, no me importa. Ese maldito... Ese maldito de mi hijo nunca me ha dado un sol. Mátelo. Las de WhatsApp. Las de WhatsApp. Uf. Tengo un paquete. Estoy en Australia. He vivido en Australia. Porque se han robado tu información de Facebook. Claro. Se ubican un amigo tuyo que vive en Australia. Claro. Hola. Te escribe por WhatsApp. Gonchi, he mandado un paquete y me lo ha retenido en DHL. Tienes que depositar a esta cuenta cinco mil soles. Uf. Ya, claro. ¿Qué tal la tía tal? Te hablan todos tus familiares porque te lo han visto en tu Facebook, pues. Claro, de tu Facebook. Tú que te gusta escribir... Se la han hecho hace como un año, se la hicieron a mi hermana. Sí. Se la hicieron a mi hermana. Yo estaba a punto de caer. ¿Sabes qué? Estuve a punto de caer. Mil, mil soles. Y estaba a punto de caer. ¿Sabes quién me había escrito? ¿Quién te había escrito? Camila Zavala. No. ¿Ya? ¿Qué te había escrito? Guau. Imagínate. Ya alguna vez me había escrito, hemos trabajado juntos en teatro y en alguna de estas cositas, entonces, y me dice, escúchame, ¿estoy mandando unas cosas para mi papá y mis hermanos? Entonces yo... Y entonces, pero, ¿y qué había en el paquete? Habían 12 iPhone 12, dos Macs. Y dije, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. No ha salido. Puede ser lo potentado. Puede ser. Claro, no ha salido y... Y de ahí, este, me escribe aduana. ¿Verdad, Rita? Claro, claro. Aduana, me escribe aduana. Sí, 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 sí. Y aduana me dice, señor, sí, efectivamente que hay un paquete, pero, este, sí, porque tienen varias opciones. Porque si no lo quiero retirar, si no lo quiero retirar, no hay ningún problema, señor. Simplemente hay un pequeño monto de 400 soles que significa, yo no retiro este paquete. Depósítelo a esta cuenta. Sí. O sea, siempre hay una manera de ganar, de ganar, de ganar. Sí, claro, claro, claro. Siempre lanzan cinco lucas, luego se van a dos lucas, y al final dices, sabes que este no está cayendo, ya con 400 lucas nos ganamos algo. Sí, sí, por supuesto. Y sabes que mi mujer, uno se cree vivo, pero en realidad es un lornón. Mi mujer es bien mosca, y me dice, sí, aduana te está escribiendo por WhatsApp. Sí, pues claro. O sea, no puedo entender tú que a veces te pides cosas, traes cosas, de verdad puedes ser tan sonso de creer que aduana te está escribiendo por WhatsApp. Es que así caes. Y ahí tú, ¡ah! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Es verdad! Más adelante todavía tenemos una mención de un taller, atención. Un taller de avaricia. Un taller increíble. Te lo vamos a... Y ahí viene su regalito. Pero antes, una radio maldita. Ahí es. Ahí te va. ¡Triple 666.6 FM! The Number of the Cool, aquí en Lima. ¡Triple 666.6 FM! ¡Hola, Pete! ¡Hola, Dick! ¿Cómo estás? Aquí estamos en Radio 666 con nuestro fiel escudero, Pete Pilín. Nuevamente tu saludo. Bye. Bien, bien, bien. Está pegado. Estamos pegados. ¿A qué? Yo, Dick Melo. Estamos pegados a Radio 666.6 FM, la radio Cool en Lima, desde 1879, homenajeando a nuestro fundador, Nicolás, de Surfer Pierola. Ahí estamos. Vamos a escuchar esta primera canción. El día de hoy. No te olvides, Dick. Aguanta, peguón. Ah, perdón. Perdón, perdón. Un ratito, peguñado. No te apresures, Pete. Nunca salgo. Aguanta, peguñado. Bien, aquí estamos escuchando a Imagine Dragons con collaboration with Coldex y su canción Ajinomoto Mami. Muy bien. Qué buena. No te olvides, Dick, que somos la radio exclusiva de The Babies Yodas, desde Los Ángeles. The Babies Yodas, gracias a Triple 6. ¿Cuántas? ¿Quién chuchas son estos enanos verdes? Son tan, pero tan caletas, que ni tú ni yo los maniamos. ¡Ahí! ¡Ahí! Estás en la sintonía de... Estás en la sintonía de... You Are In The Sintonía Of Triple 6. La radio Kul en Lima. Bien, estamos escuchando ahí algo que no sé y que tampoco te lo voy a decir. El Pop Dream Rap Noise Metal con Shoegaze Cumbia lo escuchas únicamente aquí en Triple 6. El resto son Pousers. Commercial, commercial, commercial. Ball is the song. Show. HBO Max, Atari, Tartar de Malaya, Obi-Wan Kenobi, Lelo Costa, Sandwish, Chadwish, Yogur, Namor, Esfiero, Catra Botella, Hello Kitty, Mickey Mouse, Kitchen, Power Rangers, Bang, Twitch, I bake Spanish Porky. Oye, cuñado. Oye, Pete, eso está un poco largo, cuñado. Yo te voy a cobrar, te voy a sacar mi tajada. Oye, son los comerciales, bro. Oye, no es así, cuñado. ¿Sabes qué, cuñado? Estás estafando, estás robando. Acá no hay stealing, weón. Yo soy pata de la rata. Bien, entonces sí, sí va. Estás en la sintonía de... Radio Triple 6. La radio Kul en Lima. Bien, bien, bien. Ahora yo sí, no estafo. Si vas a caldo de gallina, Jan Ferreri, y consumes más de 200 lucas, la salsita de rocoto extra para tu caldito, la ponédmelo. Tenemos ya el reporte del mal con el maestro Velas. ¡Hola, cuñado! ¿Cuñado, cómo estás, cuñado? ¡Cuñado! Feliz, contento, como siempre, aquí en La Pampilla, mi brother. Agradeciendo a mi auspiciador, Tacos Namor. Tacos hechos con amor. ¡Tacos Namor! Ya tenemos el nuevo Taco Maya. Maestro, maestro, ¿cómo está el mar? Siempre queremos saber cómo están las condiciones del mar para surfear. Cuáles son las playitas, qué hay que comer, y al final, el delivery. ¡Claro que sí, cuñado! Ahora estamos recomendando playas para que te mojen los piecitos, no más, mi brother. ¿Sabes por qué? Por culpa del huracán Peter, que ha venido con todo y ha tenido influencia en el mar Pacífico, mi brother. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el huracán Peter, mi brother! Así que hoy te recomiendo solo Naplo y Pucuzana. Bien, cuñado, las playitas más cajaqueras. ¡Claro que sí! ¡Y las más padeleras! ¡Oye, tú sí que sabes, cuñado! ¡Claro que sí! Espejito, espejito. Lagunita, o ataza, dancing. Bueno, mi brother, dame la oportunidad, esta vez no para hacer un delivery, mi brother. ¡Dime, dime, dime! ¡Siempre para apoyarte! Mi hermanito, Mariano Velas. ¿Qué pasa con Mariano Velas? ¡Se está lanzando la alcaldía de San Bartolo! ¡No, cuñado! ¡Ayúdalo, mi hermano! ¡Marque el pescado podrido! ¡Un ratito, cuñado! ¡Ese no está en paz y bien! ¡No, ya salió, ya! ¡Ya salió de internet! ¡Y ahora está con todo! ¡Para meterle a la alcaldía de San Bartolo, mi brother! ¡Bien, lo noto con los labios secos nomás! ¡Marihuana pa' todos! ¡Oye, qué! ¡No, perdón! ¡Diga, mira, Mariano Velas! ¡Marque el pescado podrido! ¡Hala! ¡All right! ¡Y nos vamos! ¡Chao, Dick! Happy, peep, peep! ¿Qué? ¡Está pegado! Ya, bueno, estamos de regreso. La radio maldita, como siempre, deliciosa. Si quieres otras radios, porque la gente está pidiendo reflejos, está pidiendo sentimiento, mutante deportivo. Ya apaga. Muy pronto, muy pronto. Sorpresas. Sorpresitas. Sorpresitas. Membresías. Bueno, yo estudié en el Colegio Lasalle, el Colegio Lasalle que es en Breña, y somos un colegio particular de Breña, y somos probablemente los lornas de Breña, ya, junto con el Salesiano somos los lornas de todo Breña. Los lornas de Breña, ya. Y un día estaba regresándome, yo salía de la avenida Arica y me tenía que meter mi lateo hasta la Bolognesi, porque por ahí pasaban los micros, para irme todo a Brasil. Yo vivía en Jesús María, entonces me iba todo a Brasil. Estaba lateando por ahí y pasaron los del Mariano Melgar, la gran unidad escolar Mariano Melgar, y yo estaba caminando solito con mi chompita de la salla, el toque de serónco, y mi trapper keeper. Y me dijo, ya, 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 un chelumare, ya, 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 un chelumare, ya, 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 un chelumare. Claro, siempre el ajustón no es un chelumare, es un chelumare, ya, 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 un chelumare. Y uno tenía un compás, me acuerdo, la punta de un compás. Ah, ya. La punta de un compás así, este. Que se lo haya robado a un alumno. A un, a un, este, a un alumno. A un alumno. La cosa es que mi trapper keeper estaba un poco federal, entonces no apuntaron a mi trapper keeper. La cosa es que Me metieron la mano al bolsillo No tenía nada Y ya como que ya se Ya como que ya a la mierda Me quitaron mi chisito Me cagaron, yo tenía un chisito Me había comido dos chisos Dos chisos me había comido Concha se llevó mi chisito Donde quiera que estés maldito Una vez sí creo que sí Me merecí que me roben Porque estábamos con mi primo En su casa Y en el segundo piso En el techo Eran carnavales Y una gente que pasaba Le tirábamos globos Ya no había globos Nos tirábamos y nos escondíamos Y ya no había Entonces quedaba la batea De la tía La batea de la tía la llenamos con agua Y me acerco Y pasaban unos patitas Que venían de la playa Venían de la playa Tiro Y cuando O sea Se te vence Pues no Y se me va con balde y todo Pues con batea Una batea grandaza Con agua se va ¿Pues esa vaina puede matar a alguien? No, claro Y los patas Una batea de la tía No, decir Tía Tía ¿Sabes lo que ha pasado? Y van a tomar la tía ¿Pero por qué? Porque estábamos tirando agua Y la tía Pucha madre El bloque de robos estúpidos Ahí sí me merecí Porque no se tira Agua a la gente ¿Qué pasa? Oye ¿Alguna vez han robado? Con honestidad De palomía Chibuelos Nadie te está diciendo Que justifiques ¿Ha robado o no ha robado? A mí he tenido Varias oportunidades En realidad Porque Gente a mi costado Se ha llevado Su Metida uña Un caramelito Sus chicles Un pancito Se llevó una La caramanduca La caramanduca Pero yo nunca Porque me tengo Me da miedo primero Y tengo una Conciencia A prueba de balazos Ah, ya Pero Pero sí No ha sido robo Pero sí ¿A qué se puede considerar? Estafa Estafado ¿Pero qué? ¿A mujeres? No, no No, no, no No sé si se puede considerar eso Mataperro Mataperro no ¿Cómo se llama? Ah, perro muerto Perro muerto Mataperro no Perro muerto Perdón Pero eso es robo Porque alguien te ha servido algo Y no lo has pagado Sí, pues ¿En dónde has corrido, Gonzalo? En un chifa En un chifa Pero que era En un chifa huichope Ya, claro Pero de chivolo Estoy hablando de chivolo Ese hecho perro muerto Al chifa tití Éramos varios Éramos varios Como cinco, seis Y tuvimos que bajar Corriendo las escaleras Y yo me acuerdo Que me saqué La mierda Me saqué una lonja El dedo Este Índice Y Nos fuimos corriendo Y el mozo Ya habitábamos Ahora eso era por palomillado En realidad no habían llevado plata Para pagar la cuenta La dos cosas Las dos cosas Me arrepiento Yo de chivolo Me metía a la tienda Todos Y utilizaba a mi hermana Utilizaba a mi hermana Mi hermana era niñita Y le utilizaba Y le decía Ya tranquila Yo te voy a comprar Lo que mamá quiere Pero tranquila Y mi hermana Actuaba bien también Y ella se hacía Pero donde está mi mamá Y se me acercaban Seguridad Y me decían No lo que pasa Es que mi mamá Se ha perdido No sé ¿Quieres que perifonemos algo? No, no, no Y era el floro Para que en un momento Que me dejan solo Me robaba bolsas de globos En carnavales Tengo que aceptarlo Me robaba Me agarraba dos bolsas de globos Y se las daba a mi hermana Todavía ¿Qué tal hijo de...? Era tendero Era tendero Tendero Era tendero Era tendero De bolsas de globos Y se las daba a mi hermana Y de ahí le decía No, vamos a buscar a mi mamá De repente está en el mercado A la vuelta Salíamos Y le decía Bueno, ya Pero dame unos globos a mí Por lo menos, ¿no? Por lo menos Pero no lo utilizaba Pero esa es mi experiencia Chorifatil Y después Y después ya Me empezó a dar O sea, ya ¿Cuántos globos te robaste? ¿Cien? ¿Son cien globos? Cada bolsa viene sin globos Claro, pues Claro Yo soy consciente Que el señor tenía una Una escala ¿Quién habla? El señor Marquina Tenía una escala de valores Pensé que era de Jesucristo Con respecto a A no hurtar Y no dársela de pendejo Cuando En la universidad Era como que La pendejada Era puta Vamos a Vamos a agarrar de huevones A la gente que vende O las cosas así A ver cómo Había Abren un Santisabel En la esquina De la avenida Bolívar Con la avenida Brasil Sí Este Santisabel Tenía una particularidad Que En el segundo piso Tú podías tomar desayuno Claro Ya Entonces La gente Hacía una vaina Que se llamaba Plan Johnny Porque Johnny Fue el primero Que se dio cuenta Que Pedía caramanducas Pedía chocolatada Pedía pan Pedía jamón Y queso Subía al segundo piso Se metía un desayunazo Botaba toda la basura Y se iba Muchas gracias No pasaba por caja No pasaba por caja Las cajas Estaban en el primer piso Claro Entonces la gente Le vaciló el plan Johnny Yo obviamente Ya después de mi experiencia De ser un ratero juvenil Ya me había reformado Entonces ya Yo no entraba Yo decía Loco no Yo no aguanto Si quieres yo me gasto Veinte céntimos Me como una caramanduca Pero yo no entro en esta vaina Porque la verdad Yo ya lo he hecho No me da miedo Ya pasaba a mí también Me da miedo La verdad me da miedo No sirvo para esto Me da miedo Y Se burlaban Claro Lo que pasa es que se volvió popular Y había una buena cantidad de gente Que iba hasta con sus Con sus enamoradas Sin decir nombres Enamoradas Para hacer plan Johnny Las enamoradas no sabían Obviamente Decían Mi amor Te invito a comer algo Vamos Acompáñame Y el pata hacía plan Johnny Y se quitaba y no pagaba La enamorada no tenía ni idea Ni idea Ni idea Yo iba con mi flaca Y yo así compraba Todo Yo todo en esto Pero hubo Uno que se burló de ti Y me acuerdo que Y lo sacaron y me arrocao Yo claro Llegó el momento Que ampallaron a uno Entonces Llegó un momento En donde Vamos a desayunar Y lo que yo podía desayunar Era una bolsita de papel Con tres caramanducas Es lo que me alcanzaba Pero en la universidad Correcto Ni un mango Y Este personaje Este personaje Se sentó Al costado mío El Jerry Ya Con una mancha de amigos más Y era Chocolatadita para todos Y Marquina Que tome agua Pancito con queso Y jamón Queso Jamón inglés Estos chilenos de mierda Hay que sacarle eso Y decía Empanadita Que rica la empanadita Hay que calentarla Por suerte acá hay microondas Calentamos empanadita Que rico Marquina Como está tu caramanducas Y así como pendejo Puta Todo el desayuno La cosa es que bajamos Y en la puerta Lo esperaban La seguridad Y cuando yo bajé Ya lo tenía entazado Yo bajé Ni siquiera me pararon bola Pues sabían que tenía Mi ticket De mis tres miserables caramanducas Tenías tu ticket Claro Bajan ellos Un ratito señores El ticket De lo que han consumido Era ¿Cuánta gente? Estamos hablando de Cuatro o cinco personas ¿Ya? Este No ¿Qué ticket? No Hemos consumido nada La boca llena de pegue Con un tufazo Pesa jamón y queso Para que chancho Claro La lengua La lengua marrón De la chocolatada Hemos consumido nada Y sabía Ustedes han consumido Tres chocolatadas parmalat Doscientos gramos De jamón inglés Doscientos gramos De queso edan Seis chabatas Una bolsa de caramanducas Miércoles Cinco empanadas Es un cuentón Y Los agarran Y los marrocan Y se escucha Y se escucha Llame a mi Llame a mi hermana Llame a mi hermana Chilenos Chilenos de mierda Que tal concha Nos están robando Que tal concha Que tal robando La estupeci Puta no sabes Yo me empecé a reír tanto Que se molestó conmigo después. Puta madre, si te burlas no me dono que la puta madre. No sé cómo, me reí, me reí. Hasta ahorita me sigo riendo. Eso te pasa por impácil. Papo, ¿pachorizo? Yo me pelaba uvas. ¿Uvas? Uvas, jodox. ¿Pero jodox cómo te vas a pelar? Me comía jodox y me comía uvas en Monterrey. Ah, ¿tú estás dando? Ah, de supermercado. De supermercado. Y a veces somos tenderos. No sé si cuenta. Los tenderos, ustedes han sido tenderos. No sé si cuenta el pelarme casete de mis primos hermanos porque me gustaban. De todas maneras, si no son tuyos. Bueno, este... Aquí estamos, señores. Tenderos, tenderos y perro muertero. Dos tenderos y un perro muertero. Ah, y también perro muerteado en la calle de las pizas dos veces. He corrido ahí cuando no había seguridad en la entrada. Esta de la calle de las pizas es insólita. Creo que estábamos contigo. Que nos íbamos a este point donde vendían chelas, jarras de chelas. Claro, donde atendía a Tom Hanks. Donde atendía a Tom Hanks. Entonces, estábamos la rica chela con agua. Tomando su chela y las chelas y siempre Tito me invitaba porque yo paraba siempre en misión. Entonces, hoy te invito. Y ya cuando empecé a trabajar en la radio, ya podía comprarme una jarra de chelas y ahí vamos. Y un día nos encontramos con el loco garzo. ¿Estaba contigo o no? El loco que se llevó un banco. Oye, esta silla me encanta. Está perfecta para mi casa. Agarró una silla y se la llevó a su casa. Se le llevó a su casa. Agarró una silla y se la llevó corriendo. Agarró una silla. Oye, mi hermoso. ¡Oh, ese guapo se está robando una silla! No lo conozco. Imagínate de robarte una silla. Bravo, bravo, bravo. Bueno, llegó el momento. El momento que esperaban. Escuchen esta promoción que les va a encantar. Es un regalo de nosotros para ustedes. Así es. Pero atención, que es una cosa espectacular. Escucha atentamente este este auspicio, este comercial. Es verdad, ¿ah? No vas a creer que es un bromercial. No, es de verdad. No, 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 no. Ha entrado algo espectacular. Escucha lo que va a salir de mi boca. ¿Tú te alucinas San José? ¿O te alucinas Yepeto? ¿Ah? ¿Quieres aprender a trabajar en madera? Atención, ¿eres carpintero, carpintero en potencia y quieres tener un hobby alucinante o una excusa para coleccionar a Cerrin? Para tu bar. Matricúlate ya en el taller de carpintería de Diego Seminario. Diego Seminario. Ocho clases de dos horas y ahí vas a aprender a hacer cinco proyectos alucinantes que te puedes llevar a tu jato, ¿ah? Bueno, puedes aprender técnicas, procesos diferentes y hasta puedes poner tu creatividad a tope. ¿Quién sabe? De repente encuentras una nueva chamba. Claro que sí. Taller de carpintería de Diego Seminario. Diego Seminario. Distintos horarios para matricularse. Súper accesible en Barranco. Ahí van todas las líneas de buches. Todos los materiales están incluidos, además, ¿ah? Atención, que el taller empieza el 18 de octubre. Matricúlate ya con Diego Seminario. Escribiendo al 987-813-349. Ahí aparece, ahí aparece. O a diego arroba tallercatapulta.com. Diego arroba tallercatapulta.com. Oye, y alucina, esto es... Atención, atención. Estamos regalando un cupo para el taller totalmente gratis, chochera. Escribe, ¿a dónde, Marquina? A nuestro Instagram, arroba los malditos podcast. Y responde a la pregunta. ¿De qué estaba hecho Pinocho y qué parte la tenía larga? Atención, pregunta difícil. ¿De qué estaba hecho Pinocho y qué parte la tenía larga? Entre todos los que respondan correctamente, hasta el 7 de octubre, o sea, el 8 de octubre, vamos a estar sorteando un cupo por el taller y lo anunciaremos ahí. Así que... No me digas que el taller de Diego Seminario... Exactamente. Ya sabes, a Diego Seminario y su taller de carpintería. Saca bien. Y está con los malditos podcast. Ya, me hice una banca. Lo máximo, lo máximo este taller. Métanse, busquen la información ahí que les hemos dicho. Es un... Además, lo que le estamos regalando es algo que... Tiene su monto, ¿ah? Tiene su montito. Sí, sí, sí. Así que no es cualquier regalito que le estamos... No comentan jajaja porque es muy importante. Aparte, estamos hablando de Diego Seminario. Así es. Bueno, pero en estas cuestiones de robos, choreos, estafas, etcétera, hay gente que en realidad es este... Que puede dar tips. Que no puede dar tips. Sobre todo de seguridad. Así es. Con ustedes. Ya está aquí. ¿Qué cosa? ¿Quién está aquí? Ya está aquí. La tos de Marquina. Big Paparum. Mi COVID. Por suele. Tío, tío, tío. Caramba. Tío, ¿cómo estás? Caramba. Hace tanto tiempo. No, no, no aparece aquí. Caramba. Soprino. Conté todo. Estaba aquí después de mucho tiempo. Hace tiempo que no hacía tan poco personaje. Entonces, si sale mal, me avisan. Caramba, tío. Acá estamos. Hace tiempo no estaba contigo o con chicos, leotón. Acá estamos, pecaramba. Yo trabajé un espacio, pe, también. Cuando ustedes se fueron de mañana, maldita. Yo quiero cocinar, pe, tío. Yo trabajé, pero estaba Jorge Aguayo y me aburría. Sí, yo sé. Quiero cocinar, pe, tío. ¿Qué cosa quieres? Quiero cocinar, pe, para comer. Hace... Escúchame, sí. Hace dos años que no, más, porque desde que no hago con chicos, yo no como nada. Escúchame, paciencia. Primero vamos a dar tips para que cuando venga de atero, tú sepas cómo reaccionar, pe. Ah, cómo, cómo... Claro, pe, por ejemplo, viene al toque y te hace la popular ablazo, pe, porque la atero siempre quiere abrazar. Claro, claro. Entonces, agarra esa mano... A mí me han abrazado rico, rico. ¿Qué? ¿Perdón? A mí me han abrazado rico, rico. Ya, este... Ya, no seas cabro. No, sí me han abrazado rico, rico una vez. Ya, está, perfecto. Entonces, sí... Tu mamá... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, a ti te gusta esta guacu... ¿Qué? ¡Ay, tu mamá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vámona, tú, vámona! ¡Ah! ¡Ah! Me había olvidado que te goteaba la vela. Escúchame. ¿Qué pasa, grama? En tu sentinicia, atero te abraza, tú agarras esa mano... Mira, si te abraza con la mano derecha, tú agarras con la mano izquierda. Si te abraza con la mano izquierda, tú agarras con la mano derecha. ¡Claro! Esa mano la pega, el codo lo pega a la barriga. ¿Y si tengo una mano suelta? ¿Qué cosa? Si tengo una mano suelta. ¿Pero la mano qué? Suelta, pues suelta. Como si aparece una mano suelta, agarras completamente con una mano. Tengo una mano suelta y le puedo agarrar otra cosa. ¿Por qué siempre quería agarrar? ¡No! ¡Ah! 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 Ya no sé qué estabas diciendo. ¡Ya! ¡Pega! El codo pega a la barriga. Y entonces... ¡Gira! ¡Ya se abre! ¡Ay! ¡Codo! ¡Así! ¡Ah! 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 ejemplo. Estás haciendo una transacción. Estás comprando, no sé, una comida. Estás comprando una ropa. Estás comprando tu marihuana. ¡Oh, tío! ¡No, no, no! ¡No es afartoso, pe! Si viene ojo en ojo, pe, ¿qué cosa crees? Que tu tío no es onso, pe. ¡No es así! ¡No es afartoso, pe! Escúchame. Da billete y te la ha vuelto. ¡Claro! Y tú te vas a tu casa y descubres que es falso. ¿Te das cuenta? Mira así. Me ha estafado, pe. No está Jorge, sino está José. ¡Claro, pe! Entonces, José Sare. ¡Claro! Entonces, te das entafado. ¡Claro! Escúchame. ¡Claro! Técnica milenaria china para definir rápidamente si billete es falso o verdadero. ¿Cuál? Agarra billete. ¿Cómo? Agarra billete y lo pone en la palma de tu mano. Completamente en la palma de tu mano. A ver. Acá, sí. Sí, perfecto. En la palma de tu mano. Correcto. Y que la cara esté mirando. La cara mira. La cara de personaje tiene que mirar. ¿Puedo meter chape? Que no. No. Y esa te lo pones ahí en... El fundío. En el infiernillo. Ah, caracas. Ahí en el... en el... en el nie. Ese es fácil. Y mete dos sobadas. ¡Ja! 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 Saca. Ya. Si... Si el señor se queda con dos pelos, es verdadero. Si el señor se queda sin pelo, billete falso. ¡Ah, carajo! Muy buena, muy buena. Voy a hacer. A ver. Dame billete. Toma. Querica mano. A ver, paso. ¡Ay! Se quedó calva. Santa Rosa. Santa Rosa se quedó calva. ¡Ja! ¡Ja! ¡Dios mío! Puta, me cagaste mil doscientos soles, conchito. ¡Ja! 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 Ya, ahora sí. Después de ese hostil ya me puedo retirar porque sabe que ya muchas vainas, pere. ¡Ay, sí! Me ha dejado... me ha dejado rido. Eh... Quiero agradecer, por ejemplo, a Chifa Hamamiao. ¿Puedo dar mi mención? Chifa Hamamiao, primer piso Chifa, segundo piso Doyo. Muy bien, tío. Ya está. Chao, boyo. Ay, mi amor. Y estamos regresando ya para terminar el programa. Estamos nutriditos, hasta regalón hemos estado. Gran podcast el de hoy. Así es, voten bien también. O sea, yo sé que esto va a quedar todavía, pero como sale el viernes, voten bien con, este, y no regales tu voto y que no te roben el voto tampoco. También, de pasarela, de pasarela. Estamos hablando de chorizos y, así que vota bien, vota con conciencia, pero no como la selección pasada, pero no. Claro, que ya te estás quejando ya. O sea, escúchame, importante también, que ya lo hemos mencionado en este podcast, fuera de las jodas y las parodias y cosas que han salido, es que no le dejes el camino fácil al choro también. Exactamente. Bueno, el choro no va a dejar de existir, por si acaso te aviso. Cuídate bien, siempre anda con los ojos en la espalda, por todos lados. Y, bueno, este, choros, malditos, dejen de joder a la gente, por favor. Claro. O pongan algún horario para saber a qué hora no salieron. Y eso que no hemos hablado, un montón de cosas, por ejemplo, este, los extorsiones, ¿no? Las extorsiones. Pucha, qué fuerte. A los negocios que les piden. Los secuestros. A los que les piden plata a los negocios para que... Los que piden cupo, pues. Exactamente, malditos, malditos choros, malditos estafadores, malditos delincuentes, malditos ladrones, todos váyanse al congreso. Perdón, váyanse a otro, váyanse, salgan del congreso. Ya está. Este, y nada, se acabó el programa. Cuídense mucho. Y, ya sabes, colabora con nosotros, este, en 917-637-516. Nosotros no te vamos a robar nunca. Así es. Yapeanos, plineanos. Chao, hijitos. Bye. Bye. Macaco de Coco Productions presentó a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Vodcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!